Diarco, pibe Es el antro Por la puta cara Estaba yo en el sitio, vi Calla, sucijazo, tu Vamos a comer ¿Cuál te queda bien? A ver, panteón de ese arma Yo creo que es muy hippie para ti, eh Sí ¿Eh? Muy hippie para ti Mira, disponible panteón de seis departamentos ¿Qué? ¿Lo pillamos? Somos seis, ¿no? Sí Chiquillo ¿Eso para después de esta noche? No Espera, espera, pero bueno Yo, qué puto miedo Papá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!